F-I-L-4-8 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 En lo verdadero, agradable, limpio, justo y respetable En lo que es de buena fama es este de pensar F-I-L-4-8 F-I-L-4-8 En lo verdadero, agradable, limpio, justo y respetable En lo que es de buena fama es eso de pensar F-I-L-4-8 F-I-L-4-8 Pensar en lo amable, en lo desagradable Pensar en lo honrado es lo deseado, es lo divertido, el mejor partido, aprendo a pensar Pensando en lo cierto, en este desperto, pensando en lo justo, me siento a gusto Pensando en la avanza, si es como se avanza, aprendo a pensar Voy a fijarme en qué hay de bueno en cada situación De cada amigo en el que pienso, busco lo mejor ¡Qué bien! En lo verdadero, agradable, limpio, justo y respetable, en lo que es de buena fama, eso, eso de pensar F-I-L-4-8, F-I-L-4-8 En lo verdadero, agradable, limpio, justo y respetable, en lo que es de buena fama, eso, eso de pensar F-I-L-4-8, F-I-L-4-8 Pensar en lo amable, resulta agradable, pensar en lo honrado, es lo deseado, es lo divertido, el mejor partido, aprendo a pensar Pensando en lo cierto, en este desperto, pensando en lo justo, me siento a gusto Pensando en la avanza, si es como se avanza, aprendo a pensar Voy a fijarme en qué hay de bueno en cada situación De cada amigo en el que pienso, busco lo mejor ¡Qué bien! En lo verdadero, agradable, limpio, justo y respetable, en lo que es de buena fama, eso, eso de pensar F-I-L-4-8, F-I-L-4-8 En lo verdadero, agradable, limpio, justo y respetable, en lo que es de buena fama, eso, eso de pensar F-I-L-4-8, F-I-L-4-8 Que mi pensamiento no quede atrapado, dando vueltas en mi mente siempre a lo que es malo Que lo que yo piense sea positivo, si me fijo en lo que es bueno seré constructivo Si me fijo en lo que es bueno seré constructivo ¿Está bien? Aplausos Aplausos Aplausos